Buenas tardes, pues empezamos esta sesión sobre efectos del cambio climático en la generación hidroeléctrica. Este webinar va a ser grabado, con lo cual tendrán los participantes la posibilidad de volver a visionarlo. Y además, bueno, vamos a gestionar las preguntas o intervenciones o comentarios a las intervenciones de los ponentes a través de la función específica que hay de preguntas en la aplicación de GoToWebinar que estamos utilizando hoy. La agenda de la sesión va a constar de dos partes. Una introducción por parte de la Oficina Española de Cambio Climático, una presentación de contenidos relacionados con el contexto de cambio climático y efectos en la generación hidroeléctrica. Unos contenidos específicos con respecto a la captura y el tratamiento y uso de información climática, específicamente en el sector hidroeléctrico. Y abordando en última instancia cómo el uso de esta información puede ser de utilidad para el análisis de proyecciones de generación eléctrica. Tras estas intervenciones vamos a tener, si hubiera preguntas o comentarios, daríamos respuesta a los mismos, pasando después a una mesa de debate con agentes importantes del sector eléctrico, con Naturgi, Verdrola, Endesa y Red Eléctrica Española, pues para debatir acerca de los contenidos que han sido presentados y de otras cuestiones relacionadas con los retos, los retos en el, específicamente en la generación hidroeléctrica, con un debate final, con preguntas y respuestas que podamos abordar. No lo he dicho antes, pero el contexto de este seminario online, de este taller online, es la realización de un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad, en el que hemos estudiado, específicamente para España, el uso, en determinados estudios piloto, el uso de información climática para analizar los efectos en la generación hidroeléctrica, se ha trabajado en colaboración con Naturgi, con algunos casos de uso específicos de Naturgi, y bueno, pues es el contexto del proyecto. Sin quitar más tiempo, yo daría paso a Eduardo González, subdirector de la Oficina Española de Cambio Climático, para que nos haga una breve introducción del contexto del taller. Adelante, Eduardo, gracias. Sí, gracias, Efren, y buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer que nos deis cabida para arrancar este seminario en un tema que es sumamente importante para nosotros. El tema de la gestión del agua en todas sus dimensiones, y no solamente en el que vamos a tratar hoy, sino como fuente de suministro de una materia prima esencial en agricultura, para la ciudadanía, para la industria, yo creo que necesita y va a necesitar de muchos estudios para analizar cómo los impactos futuros, que todas apuntan a una menor disposición de este recurso, puede ser enfrentado con medidas de adaptación y de mitigación adecuadas. El papel del agua, tanto es así que está explícitamente reflejado, tanto en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, sobre todo en los temas de generación eléctrica, como en el Plan Nacional de Adaptación, tiene varias líneas de trabajo que toca este asunto. Sin olvidar, en la reciente publicación de la ley de cambio climático y transición energética, que la pudieron ver ya la semana pasada, publicada como la ley 7 del 2021, recoge cómo la adaptación, el sector del agua es uno de los sectores esenciales, que vamos a estar, digamos, obligados a seguir con detalle para ver los impactos futuros, y apunta claramente a una buena gestión de los recursos hídricos, como para potenciar el papel regulador de lo que puede ser esta fuente de energía renovable. Tenemos un objetivo realmente muy ambicioso en penetración de energías renovables. La generación eléctrica tiene que ser en 2030 en más del 70% renovable y el 100% en 2050, con lo cual tenemos un reto muy importante para paliar el principal problema de la introducción de las renovables clásicas, que es la intermitencia. En este sentido, la generación hidro es dentro de las renovables una fuente, un recurso, yo diría, excepcional, es regulable, es genera, digamos, potencia asíncrona que ayuda a la estabilidad del sistema y es un recurso que tenemos que saber explotar con inteligencia ahora y aún más en el futuro, donde tenemos retos aún mayores. Yo me gustaría un poco apuntar todos aquellos temas que durante el periodo de planificación que tuvimos para generar tanto el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, donde estuvimos modelizando todos los temas de generación eléctrica y electrificación de los usos finales, pues salieron a ponerse encima de la mesa como temas que en los cuales hay que poner especial atención. Y bueno, salieron temas que están muy ligados con el seminario de hoy, como el papel del agua y los sistemas de refrigeración de generación eléctrica tradicionales. El mismo papel de la generación hidráulica ante un escenario futuro que posiblemente apunte a una reducción de este recurso y que ahora mismo es muy importante. Estamos hablando en 2020 de más de 30 teravatios hora y que contamos afortunadamente con un buen sistema de generación hidro. Bueno, salió el tema y se modelizó los temas de regulación intermitente diaria, el papel que aquí ejercen las turbinas como reguladores y también un tema más complicado, que es la regulación estacional y cómo se podría mejorar un poco este recurso en este asunto que va a ser un poco delicado, donde tenemos posiblemente mucha generación renovable en seis meses del año y una escasez en otros seis meses que habría que tratar de compensar. Todo esto unido al papel del almacenamiento y en ese sentido ya el PENIEC apunta en bombeo reversible, apunta a un objetivo para aumentar de poco más de tres a casi siete gigavatios de potencia, la que podamos tener instalado en 2030 para actuar como almacenamiento. y luego sin olvidar todos los temas de adaptación. Tenemos aquí que preservar el agua como un elemento esencial en la biodiversidad, garantizar caudales ecológicos, garantizar suministros en agricultura, en servicios y no olvidar que tenemos que hacer un mayor esfuerzo en optimizar la utilización y reutilización del agua. Bueno, ahora tenemos un buen momento para poder aprovechar los fondos de recuperación en una serie de acciones que yo creo que todos hemos identificado como necesarias en este sector. Y todo lo que salga en este seminario y trabajos futuros, yo creo que nos van a ayudar a poder utilizar estos recursos de manera lo más inteligente posible. Y nada más, felicitar a todos los ponentes por anticiparlo y seguiremos muy atentamente el seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. En efecto, pones de manifiesto cuestiones importantes en el debate, en relación con las políticas actuales, la nueva ley, el PNIEC, el propio Plan Nacional de Adaptación, porque en efecto el papel de rótula que hace la energía entre la mitigación y la adaptación al cambio climático es importante porque es uno de los sectores que puede verse afectado por los impactos y efectos del cambio climático y por lo tanto ese papel de integración, de políticas de adaptación y de mitigación en el sector son importantes, teniendo además efectos, como bien decías, en otros aspectos clave en el contexto de retos del cambio climático, como es usos del suelo, usos del agua y por lo tanto tantas veces hablado, el nexo entre usos del suelo, alimentación, agua y energía pues se pone una vez más de manifiesto que tiene importancia. Y de hecho las presentaciones de hoy pues pretenden dar insumos para avanzar en ese debate y en la gestión del reto que supone. Muchísimas gracias Eduardo por la introducción y por apoyar el seminario de hoy y daríamos paso en primer lugar a la intervención de Jorge Paz que va a contextualizar los retos de la problemática que estamos abordando hoy y dar algunas pautas sobre la captura y tratamiento de información climática específicamente en las hidroeléctricas. Adelante Jorge, gracias. Jorge, estás en mute. Está silenciado Jorge. Jorge, no se te oye, ¿no? Tiene el micrófono activado. Quítate los cascos por favor. Quítate los cascos y utiliza el micrófono del ordenador porque se está entrando en conflicto. Hola. Sí, ahora sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos por el aviso y por la introducción. Yo como decía Efren, voy a centrarme en la exposición del contexto del cambio climático, de este estudio, el contexto de por qué estamos analizando en este proyecto el impacto del cambio climático sobre la generación hidroeléctrica y también, como ha comentado Efren, este taller forma parte de un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad. Uno de los objetivos de este proyecto es sobre todo desarrollar una metodología replicable para abordar este tipo de estudios y voy a exponer también parte de esta metodología que hemos desarrollado y que esperamos que sea de utilidad. Lo primero que quisiera comprobar es si se ve en mi pantalla, ¿se ve un PowerPoint en mi pantalla, en el fondo? Sí, sí, se ve muy bien, corre. Muy bien. Se ve perfectamente. Vale. Voy a hacer un poquito más pequeño algunas cosas que tengo aquí delante, a ver si puedo exponer. Muy bien. Pues vamos a ello. Como decía, la contextualización. Nosotros, en primer lugar, queríamos destacar un poco cuál es nuestra experiencia, la experiencia que en Tendalia tenemos acerca de este tipo de análisis. Nosotros hemos venido estudiando, yo creo que formamos parte de algunos consorcios que han venido estudiando cada vez proyectos de mayor complejidad y en un primer momento estuvimos centrados en este tipo de análisis de cómo la generación hidroeléctrica iba a ser afectada por el cambio climático en centrales individuales. Posteriormente empezamos a estudiar sistemas en cascada y finalmente hemos intentado, en algunos proyectos como el que mostramos en la pantalla, evaluar cómo el cambio climático afecta no sólo a la generación hidroeléctrica, sino al papel que la generación hidroeléctrica tiene dentro de los sistemas energéticos, estudiando para ellos varios países, como es el caso del proyecto que presentamos en la pantalla. También hemos sido parte, y yo creo que es una tendencia, de la redacción de guías, manuales y directrices que hay para cómo estudiar el cambio climático en proyectos. Yo creo que es una tendencia que también cabe ser destacada, cada vez más entidades financiadoras exigen o imponen, en cierta manera, la necesidad de considerar el cambio climático a la hora de involucrarse en proyectos y, como otro ejemplo, en la guía que mostramos en pantalla, participamos también con algunos socios. Y también yo creo que es una tendencia también creciente de ir estudiando desde una manera más holística cómo el cambio climático afecta no sólo a la generación hidroeléctrica, sino a otros componentes del sistema energético. Y también empieza a haber ciertos estudios que presentan ya este tipo de análisis más integral sobre las diferentes energías, sobre las redes de distribución, etcétera, sobre los diferentes componentes del sistema energético. Este tipo de análisis se viene realizando desde hace tiempo, por citar algún ejemplo, queríamos mostrar una publicación de ya hace algún tiempo en la cual se analizaba una central hidroeléctrica, concretamente cómo le afectaba el cambio climático, cómo se ha ido dando proyecciones de cambio climático. Igualmente, como decía, hay guías, y hemos encontrado guías en las cuales ya se abordan este tipo de aspectos, ya se establecen directrices para evaluar este tipo de aspectos, por ejemplo, por organismos multilaterales, como la que mostramos en pantalla, o también por entidades de cooperación, por entidades más focalizadas quizás en lo que es la ayuda al desarrollo, pues también se vienen estableciendo directrices para poder abordar este estudio específicamente en la hidroenergía en los últimos años. Una de las que nos parece, por ejemplo, más concretas es esta guía emitida por el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, en los cuales, para poner un ejemplo, se establecen claramente directrices en las cuales, si quieres obtener la financiación, se deben de considerar las proyecciones climáticas, se deben de estudiar los riesgos físicos y se deben de evaluar los riesgos desde una visión lo más sistémica posible del proyecto. Y también un motor, yo creemos, para este tipo de estudios, por ejemplo, es la taxonomía europea, que determina qué inversiones, qué actividades pueden ser consideradas sostenibles. Y, a modo de ejemplo, cuando vas a la ficha para hidroeléctricas, del informe técnico que mostré en la pantalla, pues se muestran claras directrices que se debe considerar tanto la variabilidad pasada como la variabilidad futura, concretamente dice la incertidumbre y la incertidumbre existente. A lo mejor es una palabra que repetimos bastante durante el taller, pero incertidumbre entendida desde el punto de vista de que muchas veces no sabemos verdaderamente hacia dónde está cambiando el clima. Sabemos que está cambiando, pero hay cierta incertidumbre a saber exactamente hacia dónde. Nosotros hemos abordado un planteamiento, digamos, clásico, pero queremos también destacar que hay otra serie de propuestas metodológicas para abordar el análisis de la vulnerabilidad de los proyectos hidroeléctricos frente al cambio climático. El propio sector hidroeléctrico, digamos, ha propuesto una guía, la IHA, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica, ha propuesto una guía en la cual se realiza un planteamiento más basado, viene a ser más bien como un estrés test, ¿no? Se realiza en una serie de superficies o de gráficos en los cuales vemos si nuestro rendimiento es mayor o menor en función de cómo evoluciona en este gráfico la precipitación y la temperatura y sobre ese los puntos representan diferentes posibles escenarios climáticos, diferentes salidas de modelos climáticos y digamos que si la mayoría de los puntos estarían por arriba, tenemos buenas noticias, si la mayoría de los puntos estarían por debajo, tenemos más posibilidades de que se materialicen posible futuro y nuestro proyecto rinda menos, ¿no? Esta sería, esta es la guía que ha organizado el sector, se basa en un documento que también cito en la pantalla donde se ven más los detalles al respecto, digamos que es un planteamiento para abordar el cambio climático como el cambio climático impacta en la generación hidroeléctrica, pero nosotros hemos seguido uno quizás más convencional, o nos hemos basado más en un planteamiento más convencional que es el que intento mostrar en la pantalla. El estudio de cómo el cambio climático afecta a la generación hidroeléctrica y a cualquier sector realmente es una sujeción de diferentes pasos y diferentes modelos en los cuales vamos añadiendo hipótesis, modelos y tareas que cada vez nos van dando un mayor abanico de posibles proyecciones. En la cúspide de todo este proceso y que sería el inicio, sería la generación de escenarios socioeconómicos. Durante el taller seguramente repetiremos mucho las palabras RCP 2.6 y RCP 8.5. Esto viene a ser escenarios de cómo van a ser las emisiones en los próximos años. RCP 2.6 es un escenario optimista en el cual van a reducirse las emisiones. RCP 8.5 es un escenario en el cual las emisiones se van a seguir incrementando y veremos los cambios más drásticos del sistema climático. Pues bueno, esta digamos que sería el principio del proceso pero una vez que se han generado escenarios de cómo va a ser la sociedad y cómo esta sociedad va a influir en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el siguiente paso sería ejecutar modelos globales que simulan el conjunto del sistema climático global. Esos modelos que son en el paso de la pirámide sería la etapa amarilla, hay diferentes modelos, responden un poco a la estructura que se muestra en las figuras de abajo a la izquierda en el cual se divide la atmósfera y los océanos en celdas y dentro de estos océanos se simulan los diferentes procesos que determinan el clima y nos dan una salida para todo el globo. Acoplados a estos sistemas, lamentablemente la resolución no es suficiente todavía para estudiar los impactos en nuestro proyecto, en nuestra central, en nuestro sistema, hay que ir acoplando otros modelos que nos permiten estudiar una región del globo y acoplados a estos hay modelos hidrológicos que generan, por ejemplo, otros modelos de impacto, que es el piso azul, que nos permitirían estudiar los impactos más concretos sobre nuestro sector. lamentablemente esto lo que va haciendo es abrir el abanico de posibilidades exponencialmente y es imposible prácticamente considerar todos los escenarios climáticos, todos los modelos globales, todos los modelos regionales, todos los posibles modelos de impacto que en nuestro caso serían el modelo hidrológico y a veces tenemos que tomar una opción como la de la derecha en la cual eliminamos algunas opciones porque es imposible, no tenemos potencia para poderlo ejecutar todo. Y centrándonos un poquito más en el modelo de impacto que ahora mismo nos interesa que es en el modelo hidrológico que nos podría aportar a partir de las salidas de modelos globales o a partir de las salidas de modelos regionales proyecciones de caudal que nos dirigeran hacia dónde va a ir nuestra generación hidroeléctrica, digamos que hay una aproximación que viene a ser por un lado la más habitual que es marco de diferentes proyectos ajustar modelos hidrológicos a las concas que estemos estudiando o a los proyectos que estemos estudiando y que son la aproximación que nosotros hemos seguido en algunos de los proyectos que he presentado al principio, pero también empiezan a existir una serie de fuentes de proyecciones de caudales para amplias zonas como son las tres que mostramos en la pantalla. Entonces, frente a que ya existían estas proyecciones, aunque son relativamente complejas de estudiar, hemos pensado que para nuestra metodología era lo más adecuado recurrir a estas bases de datos que ya existen. Queríamos citar tres. Por un lado está el trabajo realizado por el CELES de evaluación del impacto del cambio climático en los recursos híricos y sequías en España que aparta proyecciones de caudal o de cambio de caudal. Existen, dentro del marco del programa Copérnicus, existen dos indicadores, digamos que hay uno un poquito más antiguo que es el primero de la lista, Water Quantity Indicators for Europe. Nosotros a veces nos referimos a COMO SUICA porque es el proyecto que le dio nombre y desde hace pocos días, esto yo creo que pasa siempre, cuando yo estábamos a punto de presentar el proyecto, desde hace días ha salido uno nuevo, que es el que mostramos en la línea de abajo, en el cual se añaden nuevas simulaciones y hemos desarrollado una metodología que presentaré luego a continuación y que busca presentar cómo se pueden acceder a estos datos, cómo se pueden manejar, cómo se pueden generar proyecciones de caudal con ellos y creemos que se pueden utilizar en el estudio de las proyecciones de generación hidroeléctrica. Pero antes de pasar a eso voy a exponer muy rápidamente cuáles son los otros dos fuentes de datos que comentaba. Por un lado están las simulaciones realizadas por el CEDEX, en la imagen muestro la misma pirámide que antes mostraba, pero ahora mismo prestando un poco de atención a los diferentes pisos digamos que en cuanto a escenarios socio-geonómicos en este caso por ejemplo Isolo 2 acoplados a salidas de 5 modelos globales que se regionalizaron con un modelo análogos y se conectaron a un modelo hidrológico y tenemos todas estas posibles salidas que nos dan una visión de cuál es la incertidumbre según estas simulaciones de cuál podría ser la evolución de los caudales para nuestro proyecto. Este sería el árbol digamos de casos o de escenarios o de combinaciones de modelos hipótesis que tiene Suica la primera fuente que cité anteriormente del servicio de cambio climático de Copernicus tal vez tiene una mayor tiene más escenarios socioeconómicos tiene también el RCP 2.6 y tiene también un mayor número de modelos regionales. Sin entrar en mucho detalle en las presentaciones una posible representación gráfica digamos que a la derecha los datos elaborados por el CEDES tienen menos métodos de regionalización y tienen menos el piso del modelo hidrológico es único no solamente hay un modelo hidrológico lo que nos daría una mayor visión de la incertidumbre. Y entrando ya en los resultados que nos ofrecen estas fuentes primero vamos a analizar los datos para CEDES esto es para una ubicación muy concreta de Galicia una ventaja de estas dos primeras fuentes que estaba citando tanto CEDES como la primera fuente de Copernicus el que venimos llamando Suica es que nos aportan datos por percentiles esto quiere decir que nos permiten estudiar no solamente cómo cambian los caudales medios sino también los extremos las avenidas los caudales muy bajos que nos pueden comprometer los caudales ecológicos a nosotros personalmente eso nos ha parecido muy útil en lo que basamos nuestra primera selección de la metodología pero en todo caso en estas gráficas se presentan los datos normalizados vemos que los datos dentro de estas barras que muestran la amplitud para cada modelo la media está en el 1 en el histórico y si buscamos esa media en los periodos futuros con un RCP 4.5 que es un escenario de un pesimismo medio digamos o RCP 8.5 que es un escenario marcadamente pesimista vemos que la media se sitúa claramente por debajo del 1 y eso son tendencias a el decrecimiento de los caudales medios del recurso disponible y en la misma línea generalmente también los extremos en base a esta fuente de datos tanto los altos caudales como los bajos caudales también se verían reducidos ¿vale? Estas son salidas de la otra fuente de datos que comentábamos de la otra fuente de información también para un punto concreto y también para unos modelos concretos que hemos seleccionado hay bastantes muchos más modelos y queríamos presentaros también la divergencia que hay en cuanto a esta fuente de datos ¿no? que hay a veces en las cuales hay modelos que nos muestran un incremento de los caudales y hay otros modelos en los cuales pues este sería evolución a lo largo del tiempo así que se marcan reducciones en los caudales igualmente pues para otras fuentes esta es la que quería mostrar para otros modelos verdaderamente hay veces en los cuales salen datos si vas a zonas concretas a veces salen datos concretos que es complejado identificar y es mejor analizarlos con detalle porque hay ciertos modelos que muestran datos complicados de interpretar y esto sería de la última fuente de datos que hemos analizado y que ahora mismo creo que voy bien de tiempo podríamos entrar a visualizar como hemos preparado la metodología y que vamos a compartir para poder acceder a la misma tratar los datos y poder aplicar los datos en el análisis de la generación hidroeléctrica estos serían los escenarios más pesimistas para el escenario del CP8.5 la verdad es que marca datos muy muy negativos el propio modelo cuando da datos por debajo de 50 nosotros hemos querido mostrar todos los datos pero el propio modelo cuando da datos por debajo de 50 ya dice por debajo de 50 no entra en analizarlo y bueno lo que venía comentando Eduardo una clara tendencia al decrecimiento de los caudales en este caso mostramos a la izquierda también los resultados para diferentes modelos también por dar una visión antes era el valor medio ahora estamos ante las salidas para cada modelo como decimos es importante tener la visión de la incertidumbre hay un rango de salidas en función de las combinaciones de modelo global de modelo hidrológico etcétera pues sí que se ve que a manera que va avanzando el tiempo todos ellos van reduciéndose bajando en las reducciones y en la parte de la derecha también es muy marcada esto es para una ubicación en concreto tengo que decirlo no es para toda España esto hemos seleccionado un punto concreto y es en cierta manera arbitrario no es que salgan estos resultados para todos los puntos pero es una reducción muy marcada en cuanto a la excepcionalidad con reducciones más marcadas en el periodo de verano para este escenario no en todos y menores en las primaveras y octubre esto sería una breve exposición digamos del contexto de la información climática que tenemos disponible y que deseamos utilizar en el análisis de los caudales no sé qué tal voy de tiempo creo que más o menos voy en tiempo y pasaría en 15 minutos a explicar la metodología que hemos planteado para adquirir datos de estas fuentes de información combinarla con los con los caudales históricos y generar esa información que luego posteriormente será procesada en una metodología que estudia más bien la generación hidroeléctrica el flujo de agua entre los embalses etcétera y generar las proyecciones de caudal creo que voy bien entonces tengo como un cuarto de hora más o menos si no me me corregís yo esta parte la vamos a exponer con un con un libro de 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 jupiter que es un libro que admite un formato en el cual admite tanto imágenes que estáis viendo como texto como código de programación va a ser tal vez un poco para aquellos que no estéis familiarizados con 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 el lenguaje de programación que vamos a emplear que es python os rogaría que que prestéis atención sobre todo a los conceptos de que es lo que estamos intentando hacer y y a los y a los y a los más que a los más que al código en sí a las salidas gráficas que estamos generando y a los mapas que estamos generando entonces como decía estamos ahora mismo viendo un un entorno en el cual se puede ejecutar tanto código de python en el mismo hemos incluido una descripción de cuáles son las fuentes de datos que vamos a utilizar en este caso por ejemplo si cuando si pinchéis en este enlace se iría a la fuente desde la cual hemos introducido los datos desde la cual hemos adquirido los datos que era esa fuente del servicio de cambio climático de Copernicus y lo primero que hemos hecho es ir allí y descargarnos los datos hay que tener en cuenta de esta fuente que antes he pasado por encima volviendo a esta cascada todo lo que nos aporte y todo lo que ha hecho antes por nosotros por decirlo de alguna manera los datos que están ahí se han generado considerando dos RCPs el 2.6 y el 8.5 aunque venga aquí 8 5 modelos globales a estos modelos globales se han acoplado 4 modelos hidrológicos se ha realizado el posprocesado de las salidas y se ha generado finalmente una serie de indicadores de impacto que son los que nos interesan nosotros en concreto nos interesa especialmente el tema de caudal que es el que vamos a utilizar en el análisis de la generación hidroeléctrica una vez que vayáis si vais al servicio de cambio climático a descargar los datos os recomendamos aquí como si hay un formulario que estoy mostrando en la pantalla esta es la selección que hemos hecho nosotros de datos en la cual hemos buscado los cambios mensuales y hemos procedido a descargarla una vez que hemos pulsado uno de estos botones que aparece en la pantalla tarda unas horas pero finalmente se tardan descargando los datos y esos archivos los hemos arrastrado a la parte de la izquierda que es esta parte de aquí y de esta manera ya los tenemos accesibles para el entorno entonces ahora ya podemos empezar a abrirlos a echar un vistazo a qué es lo que tienen etcétera pero antes de eso tenemos que importar las librerías el lenguaje que estamos empleando Python es bastante potente pero para hacer algunas de las operaciones que necesitamos necesitamos instalar algunas librerías específicas entonces en esta parte de aquí en la cual no me voy a entretener lo que hacemos es instalar estas librerías que ya las he estado instalando antes de empezar la sesión pero si no sería tan sencillo como ejecutar estas líneas dándola a los triangulitos y se irían ejecutando es un proceso un poquito complicado porque hay que instalar algo instalar algo pero finalmente lo tendremos disponible y una vez que las tenemos las importaríamos y podríamos empezar a utilizar ¿vale? entonces lo primero que vamos a hacer es analizar uno de los ficheros lo estoy mostrando muy pequeño voy muy rápido porque verdaderamente creo que no merece mucho la pena entrar en el código sino más bien entender para qué lo hemos realizado ¿vale? y en todo caso estará disponible ¿vale? entonces lo que hacemos es un primero darle un vistazo y estos archivos que estamos mostrando son unos archivos muy peculiares acaban en NC y lo que tienen es que tienen tanto los datos como los metadatos es decir tienen los datos de los cambios mensuales que estamos buscando como también tenemos los datos y si les vamos interrogando les vamos a ir viendo oye ¿qué unidades tienes? ¿qué dimensiones tienes? ¿qué variables tienes? ¿vale? entonces por ejemplo al ejecutar el tiempo o a preguntarle qué tiempo tienen nos dirá que tienen datos para el 2025 2030 2035 2040 2050 si queremos que en un archivo están empaquetados todos los datos para todo el siglo ¿vale? y luego por el nombre pues podemos saber perfectamente qué modelo a qué escenario etcétera se refiere ¿vale? lo que vamos a hacer es extraer los archivos de uno y ver qué estructura tienen los datos ¿vale? y luego posteriormente en el libro lo que se ve es cómo analizar varios datos no lo voy a ejecutar pero lo que se hace es correr un bucle y va cogiendo todos los datos todos los archivos los va abriendo voy a ir directamente a mostraros el resultado y una vez que hemos abierto 12 meses pues por ejemplo podemos hacer una media mensual y generar un mapa con el código que venís aquí y aquí se ven los tipos de resultados que genera esto es solo para un modelo no hemos podido cargar todos los archivos en este entorno porque no tiene capacidad pero bueno esto sería una salida para un modelo como decíamos tendencias a la reducción de los caudales más marcadas en el sureste ¿vale? también podemos hacer este ejercicio para diferentes escenarios para diferentes horizontes del tiempo antes en la presentación mostraba el RCP 8.5 que era el más dramático es el escenario más 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 pesimista por decirlo de alguna manera ahora estamos haciendo las operaciones con el RCP 2.6 para tener otra visión si veis la visión no es tan negativa ¿no? así que hay en general estamos en rojos ¿no? por debajo del cero pero estamos ante reducciones del caudal pero no tan no tan drásticas como como veíamos antes en algunos puntos incrementos ¿vale? ahora digamos que lo estábamos viendo en un mapa si queremos ir a nuestra zona tendríamos que extraer directamente un dato tendríamos como que cortar este mapa y ir a buscar qué pasa exactamente en ese en ese píxel del mapa por decirlo de alguna manera igual con el código que vemos en pantalla que luego lo corregiremos porque creo que no merece más la pena podemos ir extrayendo los datos y aquí hemos recorrido todos los modelos y vamos a presentar de nuevo la gráfica que mostraba antes en pantalla ¿qué pasa? mostrando diferentes modelos ¿vale? y aquí sí que se ve pues una tendencia más más lineal no es tan tan caída pero siempre la mayoría de los modelos coinciden para este modelo en concreto que hemos mostrado hemos podido cargar y para este escenario 2.6 digamos que no se iría empeorando la situación a lo largo del siglo más o menos se mantiene mala pero 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 constante ¿vale? y luego por último sí que repetiendo la gráfica que mostrábamos antes sobre la estacionalidad de cuándo eran los cambios pero en este caso para este modelo en concreto y este escenario los cambios no son tan bruscos en el verano como veíamos antes sino que serían más bien en el otoño y en el invierno y sin seguir más adelante aquí abajo en la parte final lo que venimos a hacer es cargar los datos que tenemos en pantalla los datos de un archivo Excel lo voy a mostrar rápidamente lo que necesitaríamos sería cargar un archivo Excel en el cual tuviéramos nuestros caudales y lo que haríamos sería cargarlos aquí tendríamos nuestra secuencia de caudales ¿vale? nuestros caudales corregidos por supuesto y aquí sí que hay bastante maneras de hacerlo todos los casos se han enfrentado a series de datos ambientales pues sabéis que los sensores tienen periodos en los que no miden tienen momentos en los cuales falta el dato etcétera o sea que ahí sí que nosotros lo hemos hecho bastante manual y lo hemos hecho más bien caso por caso no podríamos tal vez proponer una metodología pero es una parte muy importante del proceso sin lugar a dudas aunque no la hayamos comentado y aquí lo que hacemos es digamos importar ese fichero si os fijáis aquí es este mismo fichero la parte de la cabeza y de la cola de ese fichero lo que hacemos es detectar el cambio que teníamos antes para ese punto un menos 20 un menos 21% se lo aplicamos y generamos el caudal estimado ¿vale? que ya sería digamos como un caudal en el año 2025 considerando eso sí la variabilidad interanual que teníamos en nuestra serie histórica y este es básicamente el proceso no me voy a entretener más porque como decía esto va a ser muy muy esto va a estar disponible y yo creo que lo interesante es guardar tiempo para ver cómo hemos utilizado estos datos que yo le he pasado a Elena y Elena ahora va a explicar cómo los los ha gestionado y sobre todo dejar tiempo para el debate así que Elena adelante cuando quieras y por favor explícanos cómo estos datos de caudal se convierten en proyecciones de energía creo que tengo a lo mejor que hacer yo alguna operación a lo mejor me tengo que callar yo para que me conozcáis pero estoy en la oficina y bueno ya sabéis el COVID manda y nada hay que ponérsela así que nada yo os voy a compartir ahora la presentación y os voy a hablar como decía mi compañero Jorge de cómo estos caudales se aplicarían a la obtención de las producciones las producciones de generación vamos a ver vale pues empezamos como os decía os voy a explicar un poco de qué manera estos caudales que veíamos que explicaba Jorge que se bueno que se prevén para el futuro que tampoco digamos que no son predicciones sino son posibles escenarios de futuro y cómo de qué manera podría llegar a comportarse los caudales de los ríos de qué manera estos cambios en los caudales pueden afectar a las instalaciones de generación hidroeléctrica que tenemos la presentación la voy a dividir en dos partes en primer lugar voy a hablaros de un poco de forma general de lo que hemos hecho en el proyecto este que estamos presentando hoy mostrándoos en concreto cuál era el contexto de este proyecto y los objetivos que se buscaban y unas conclusiones del estudio como antes creo que ha mencionado Efraín parte del estudio se ha desarrollado con información de instalaciones de NatoTip por tanto bueno muchos de los resultados la gran mayoría de los resultados tienen carácter confidencial por eso no os podemos mostrar resultados concretos de centrales pero sí os vamos a mostrar unas conclusiones que hemos podido ir sacando del estudio así como qué resultados en cuanto a metodología y herramienta hemos obtenido del proyecto como productos del proyecto hemos obtenido eso una metodología y una herramienta que sí que también nos vamos a contar van a ser públicas Fundación Biodiversidad las pondrá a disposición del público en general y podréis utilizarlas entonces os vamos a contar un poquito el objetivo de estos productos cuál era el planteamiento metodológico en el que se basaban y un poco la estructura que tiene os mostraré un ejemplito para que veáis cómo funciona la herramienta y empezamos con la primera parte en cuanto al proyecto el proyecto se titula evaluación de los efectos de los escenarios hidrológicos proyectados para el siglo XXI de la generación hidroeléctrica y en primer lugar os voy a contar un poco el contexto y los objetivos el contexto como sabéis hay una demanda creciente de información que nos permite evaluar y monetizar el riesgo que el cambio climático puede suponer para el sector energético en particular el caso de la producción hidroeléctrica es muy claro en esa transición hacia un modelo energético más sostenible sabemos que la hidroeléctrica es clave es una tecnología muy importante y a su vez sabemos que los recursos que necesita esta tecnología que es el recurso hídrico puede sufrir grandes cambios en el futuro con lo cual sí que vemos que esa demanda de información para evaluar y para monetizar ese riesgo que el cambio climático puede tener en el sector es especialmente relevante en el caso de la tecnología hidroeléctrica a su vez existe una serie de escasez una cierta carencia de recursos para analizar la magnitud que esta problemática puede adquirir de manera que se pueda planificar adecuadamente las estrategias de adaptación al futuro entonces con el objetivo de paliar en cierta medida estas carencias o de cubrir en parte estas carencias surge este proyecto la idea del proyecto es facilitar una serie de recursos para que todos aquellos agentes del sector que estén especializados o estén trabajando intensamente en esta tecnología en este tipo de infraestructura puedan planificar sus estrategias de adaptación en concreto hay como tres grandes grupos o tres grandes puntos a tener en cuenta en este proyecto por un lado una recopilación inicial de información en cuanto a herramientas información climática metodologías y demás que ya existen actualmente y que analizan este tipo de problemáticas por otro lado se desarrolló una metodología con la idea de simplificar la evaluación de los efectos del cambio climático sobre esta tecnología y además hemos generado una herramienta es una herramienta de uso fácil la idea no es sabemos que existen por ahí programas de simulación y recursos muy complejos y muy específicos para simular este tipo de tecnologías y demás pero no era el objetivo de este trabajo este trabajo pretendía obtener una herramienta que fuera de uso más o menos fácil que cualquier persona pudiera utilizarla que nos permita que permita hacer un guiado de cómo ir adquiriendo y procesando toda la información climática toda la información sobre caudales de futuro y demás que es la parte que ya nuestro compañero Jorge ha adelantado antes y además una segunda parte que es la que os voy a explicar yo que es evaluar el comportamiento de los sistemas hidroeléctricos todo ello de manera sencilla y simplificada con el objetivo de facilitar la utilización como os decía antes pues esta metodología y esta herramienta que son los productos del proyecto han sido validados y calibrados con información real y en este caso aportada por María bien a continuación os voy a explicar un poco las conclusiones que hemos sacado del estudio por un lado sobre la metodología y la herramienta pues hemos sido capaces de desarrollar una metodología que permite realizar una aproximación cuantitativa al análisis de riesgo y establecer prioridades prioridades de cara a poder realizar futuros poder determinar sobre qué centrales realizar futuros estudios de detalle es complicado realizar estudios de detalle sobre todas las centrales que podamos tener con lo cual es interesante poder realizar una priorización de cuáles son aquellas que muestran a priori unos mayores riesgos y serían esas en las que nos tendríamos que centrar y hacer el diseño de medidas de adaptación eso requeriría unos estudios más profundos de los que hemos llevado a cabo en este proyecto por otro lado la herramienta hemos sido capaces de desarrollar una herramienta que permite aproximar de forma adecuada la operación de la mayor parte de los sistemas hidroeléctricos que hemos analizado nos ha permitido hacer también o sea hemos podido realizar una aproximación un poco diferente en función del tipo de envase que tuviéramos mayor o menor capacidad y se trata de una herramienta pues como os comentaba también antes que está preparada para usuarios no expertos no es una herramienta complicada se ha realizado en un formato Excel que es de uso común y permite configurar en gran medida pues hacer cambios y configurar la herramienta para adaptarla a nuestro caso particular y efectivamente cada realmente suele ser necesaria hacer esa configuración cada sistema hidroeléctrico tiene sus particularidades y a pesar de que la mayoría de los que hemos analizado se ajustan muy bien a la herramienta que hemos elaborado existe otros hemos analizado otros sistemas que sí que han requerido hacer determinados ajustes concretos para esos sistemas concretos también incluso generar herramientas adicionales con unas simulaciones más complejas teniendo consideraciones más complejas en cuenta para poder llegar a obtener unos resultados adecuados entonces bueno pues sí que permite realizar una simulación de lo que puede pasar en una central tipo pero bueno sí que hay ciertas centrales que podrían llegar a salirse de esa forma de operar que tenemos en esta herramienta en cuanto a los resultados que obtenemos con esta metodología y esta herramienta podemos concluir que existe una incertidumbre bastante amplia en cuanto a los caudales proyectados los modelos que actualmente hay disponibles y que os ha enseñado antes Jorge ofrecen unas tendencias claramente bueno muy muy dispares y en algunos casos incluso opuestas analizando el mismo tramo de río pues vemos tendencias en algunos casos opuestas para esa zona un tema importante en estos análisis es la resolución y en este caso hemos observado como ciertos cauces que se encuentran cercanos ofrecen tendencias muy diferentes con lo cual es interesante bajar una resolución ser capaces de analizar con una resolución alta para ser capaces de captar estas diferencias además como supongo que muchos de vosotros conoceréis los escenarios de emisión más pesimistas aquellos que consideran que las emisiones a futuro van a ser altas y los escenarios son más catastrofistas esas ofrecen unos resultados como se podía esperar pues más pesimistas en el sentido de que se espera que se turbine menos agua a futuro y por otro lado también tenemos una última conclusión que se podría sacar en este tema es que estos caudales esto de turbinar menos agua no significa necesariamente que produzcamos menos energía hemos comprobado con este análisis como la relación entre ambos no siempre es totalmente directa porque en algunos casos pues cuando tenemos hay dos cosas que hacen que esta relación no sea totalmente directa y es por un lado el hecho de tener caudales extremos tanto muy altos como muy bajos puede hacer que no podamos aprovechar el recurso de manera óptima con lo cual independientemente del volumen de agua que manejemos pues puede ser que si el uso que le damos no es óptimo pues no obtengamos la energía que podríamos esperar y también depende mucho de de la eficiencia de la generación y esta está directamente ligada al nivel de envase con el que estamos funcionando con lo cual si estamos trabajando siempre con embalses sacamos mucha agua y trabajamos con embalses en niveles muy bajos pues vamos a tener unos rendimientos peores y nos va a llevar a que a lo mejor la generación no sea todo lo buena que esperábamos y por último pues también destacar que en el estudio hemos podido comprobar o hemos podido dejar patente que la eficacia de la infraestructura hidroeléctrica en este caso hemos podido observar que es capaz de suavizar o modular los cambios que se producen en los caudales este efecto lo podemos ver por ejemplo en centrales en cascada las centrales que se sitúan aguas abajo pues notan menos los cambios en los caudales que les va llegando porque se va suavizando esos cambios se van suavizando con las centrales anteriores además la infraestructura hidroeléctrica permite gestionar los extremos es decir los caudales altos y bajos nos permite gestionarlos de cara a tratar de optimizar su aprovechamiento y por otro lado también hemos visto que resulta una infraestructura clave en el mantenimiento de los caudales ecológicos y de cara a futuro en vista de que la tendencia mayoritaria es de reducción de esos caudales pues la contribución de esta infraestructura puede llegar a ser pues más importante de lo que es incluso en estos momentos y para bueno para continuar con la presentación os voy a presentar brevemente la metodología y la herramienta que hemos generado en el proyecto el objetivo de estas dos de esta metodología y herramienta es por un lado servir de guía en el desarrollo de estudios de vulnerabilidad de la generación hidroeléctrica ante el cambio climático además facilita la recopilación y el tratamiento de la información climática ya habéis visto la presentación de Jorge como os damos una guía de cómo manejar esa información a dónde acudir cómo hacer esos tratamientos y demás además nos va a facilitar esta herramienta que os presentaré ahora la estimación de la producción hidroeléctrica del sistema sencillo a partir de recursos disponibles como os decía pues no siempre va a ajustar al 100% según que sistema tengamos pero nos permite hacernos una idea y en la mayoría de los casos ajustar realmente bien además nos permite también ver el análisis hacer un análisis de la contribución del sector al control de sequías y al control de avenidas caudales muy bajos y caudales muy altos y además nos permite realizar comparativas entre diferentes escenarios de caudal y con los resultados que tenemos podríamos llegar a hacer una monetización del riesgo climático a partir de estos caudales que tenemos a futuro el planteamiento metodológico os voy a enseñar muy brevemente en qué consiste digamos que tendríamos como tres pasos el primer paso que ya lo ha contado Jorge que sería la parte de determinar cuáles son los caudales futuros diferentes escenarios de caudal etcétera estos caudales se introducirían en la herramienta de tal forma que somos capaces de obtener cuál es la energía generada por nuestro sistema hidroeléctrico y ahí tendríamos pues las producciones en los distintos escenarios de caudal que hayamos planteado en un principio la primera parte como ya lo ha contado Jorge no me voy a extender pero bueno a partir de una serie de escenarios que dependen en gran medida de los escenarios de emisión que estemos considerando y del horizonte temporal y demás pues generaríamos una serie o se tendríamos o seríamos capaces de obtener los caudales proyectados en cada uno de esos escenarios y tendríamos una serie de tendencias pues a aumento de la producción con respecto al histórico o reducción de la producción perdón aumento de los caudales con respecto a los caudales históricos o reducción de los caudales de las aportaciones con respecto a los caudales históricos todo ello pues para diferentes modelos diferentes RCPs etcétera esta información cada uno de los caudales obtenidos lo tendríamos que meter en la herramienta y ver qué pasa con las producciones hidroeléctricas la herramienta sería algo así tendríamos que introducir para nuestro sistema los caudales ya sean históricos o proyección en lo que estemos analizando en cada momento para obtener la energía generada la herramienta la hemos elaborado en base a diferentes elementos hemos ido preparando diferentes por decirlo así hojas que simulan cada uno de los elementos cada uno de los elementos que componen nuestro sistema hidroeléctrico y con ello podemos configurar diferentes tipos de sistemas en este caso a modo de ejemplo los elementos que tendríamos sería un tramo de río al que llega una serie de caudales que son los que hemos obtenido o bien los históricos o bien las proyecciones que tengamos de los modelos esto entraría en un embalse digamos el elemento embalse también en este caso hemos considerado que entran pues dos caudales uno por digamos el cauce principal y otro a modo de afluente que entraría también en el embalse ligado al embalse tenemos la central la central hidroeléctrica y la central lo que nos daría es pues una energía generada que podríamos bueno que sería el objetivo final de este cálculo que estamos realizando para ver de qué manera esos caudales que introducíamos en un principio aquí se traducen en una energía generada en la central esta energía generada dado que le estamos metiendo diferentes escenarios y diferentes casuísticas pues tendremos la misma situación diferentes modelos de simulación en los que tendremos bien un aumento de la producción energética o bien un descenso esto siempre en comparación con lo que tendríamos en el escenario histórico pues básicamente sería el funcionamiento del estudio sería este como os decía antes esto lo hemos validado y lo hemos calibrado con información real en este caso aportada por y esto pues esto simplemente lo pongo aquí para que veáis un poco el tipo de ajuste que hemos llegado a realizar la primera gráfica la que está de izquierda veis el caudal que estamos extrayendo en cada momento estos son gráficas mes a mes valores mes a mes son los valores mensuales que estamos extrayendo del embalse en cada momento un embalse de los que hemos simulado y veríais en tono más clarito serían los valores medidos digamos observados para un periodo histórico esto siempre es la calibración siempre se hace con periodo histórico con valores observados y en la línea más oscura pues serían los valores calculados o estimados por la herramienta en la gráfica de la derecha tenéis algo parecido también en formato de valores mensuales en este caso el caudal turbinado por la central en amarillo veríamos el observado los datos reales y en naranja más oscuro tendríamos los valores calculados por la entonces esto sería la calibración que sería un paso imprescindible de cara a validar que esa herramienta funciona bien previamente a aplicar caudales de futuro vale y a continuación os voy a enseñar un poquito de que va en que formato tiene la herramienta como os decía antes es una herramienta en Excel lo hemos elaborado en Excel precisamente para facilitar su utilización el Excel es una aplicación que casi todo el mundo tiene bastante dominio de la herramienta y creemos que es una forma sencilla de plantearlo la herramienta nos permite ahora mismo está configurada para simular un sistema en cascada con tres sistemas de central más su o sea de embalse más su central las dos primeras pestañas que luego os enseñaré serían para embalses más grandes y la última pestaña que veréis será de un sistema con un embalse más pequeño tienen aproximaciones un poquito diferentes y en este caso pues tenemos un cauce principal y tenemos un afluente le hemos metido entre el sistema 2 y el sistema 3 para que tengáis un poco una idea de qué simplificaciones hemos hecho para elaborar la herramienta como lógicamente como se trata de una herramienta simplificada siempre hay que meter algún tipo de simplificación que permita controlar un poco lo que se puede simular en la herramienta entonces por un lado tenemos una serie de reglas de operación que en este caso las reglas de operación son físicas se basan en el estado del embalse en cada momento y el recurso disponible no se tienen en cuenta en ningún momento consideraciones de mercado eléctrico y además pues bueno recordaros que sí que en determinados sistemas puede requerir ciertos ajustes para ajustarse mejor a la operación concreta del sistema que estemos analizando se trabaja con paso de tiempo diario es decir toda la simulación se basa en se simula día a día y se obtienen resultados diarios de generación además pues el mayor o peor ajuste que se haga de resultados va a depender mucho como supondréis de la disponibilidad de información y de lo que le metamos a la herramienta en este caso el hecho de tener información sobre los diferentes flujos de agua pues es importante tanto afluentes como consumos que se realicen en determinados puntos etcétera esa información es bastante importante para obtener buenos resultados y por último pues también os comentaba que esta herramienta permite ver en qué manera el sector hidroeléctrico puede contribuir al control de sequías y avenidas para hacer eso que es lo que hace la herramienta pues elimina envases y centrales en el tramo que estamos simulando en el caso de lo que veíamos antes pues se eliminaría envases y centrales en este tramo de aquí en todo el tramo que vemos aquí del sistema 1 sistema 2 sistema 3 pero sin embargo lo que mantiene es lo que haya aguas arriba del sistema 1 y aguas abajo del sistema 3 eso no cambia para esta herramienta entonces nos permitiría ver cuál es el resultado si eliminamos los envases y centrales en ese tramo que estamos consiguiendo y la estructura de la herramienta pues es un poco lo que veis aquí son una serie de pestañas tenemos una pestaña para la introducción de los parámetros de entrada que en este caso pues son por un lado datos técnicos que son datos técnicos de la central y del embalse y por otro lado caudales como os digo diarios en un periodo determinado de tiempo el que queramos analizar la herramienta ahora mismo está preparada para simular 8 años pero bueno eso se podría configurar para que simule el periodo que queramos simular habría otras pestañas que ya lo que harían es hacer todos los cálculos necesarios para llegar a obtener la energía generada que serían las pestañas más de cálculo que vemos aquí en verde tendríamos una pestaña que nos permite ver gráficamente los resultados obtenidos que serían gráficas del estilo de las que os mostraba antes de valores mensuales y por último una última pestaña que está orientada a calcular a ver qué pasa con la sequía de las avenidas cómo contribuye la infraestructura hidroeléctrica al modelado y al control de este tipo de eventos y voy a irme a la Excel para que veáis no sé cómo voy voy un poquito tarde bueno voy a intentar ser breve a ver si si lo consigo vamos a ver tranquila puedes explicar voy a ver si consigo compartiros que como es otra aplicación vamos a ver a ver bueno a ver si me deja no sé cómo estaba saliendo ahora no me he dejado aquí cierra igual el PowerPoint Elena cierra eso cierra lo del todo sí casi mejor ¿no? vale sí ya abres ya abres el Excel ya abro el Excel exacto a ver me está costando está ordenado un poco ahora a ver si se ve ahora sí vale pues os cuento un poco tiene esta pinta esta sería la portada inicial de la herramienta tenemos una pestaña que nos da una serie de instrucciones para que entendamos qué es cada cosa y el porqué de los colores aquí en la hoja en la que tenemos la introducción de datos pues vamos a ver una serie de celdas que unas van a estar en verde otras en rojo y demás las que estén en rojo significa que necesita una introducción de datos que no hemos introducido cuando estén verdes porque ya hemos introducido datos y ya la herramienta no nos pide nada más y si están blancos que no necesita realizar ninguna acción pero bueno me voy a ir moviendo por las diferentes pestañas otra cosa que quiero resaltar es que tiene una contraseña la hoja y es simplemente por proteger que no se hagan borrados accidentales pero la contraseña la vais a tener a la vista y en cualquier momento se lo desprotegéis y podéis hacer los cambios que consigáis y vamos vamos a meternos ya al lío esta es la pestaña de introducción de datos técnicos de lo que se refiere a datos propios del embalse y de la central que estemos simulando vamos a requerir de caudales y ecológicos en este caso están introducidos por trimestres que suele ser bastante habitual entonces tendríamos una serie de sistemas sistema 1 el sistema 2 y sistema 3 como os decía el sistema 3 en este caso la pestaña que calcula el sistema 3 lo hace teniendo en cuenta un embalse pequeño no es un embalse del tamaño del 1 y el 2 entonces pues bueno esto pues es importante de cara a luego a utilizar la herramienta para el embalse lo que nos va a pedir son datos muy muy básicos pues de volumen total de volumen útil de capacidad de desagüe y del estado inicial del embalse que sería volumen útil al inicio de nuestro periodo de simulación y el volumen total de agua que se extrae en el primer día son datos que requiere para hacer para arrancar la simulación de la central hidroeléctrica también datos bastante básicos que son el caudal concesional y por otro lado el coeficiente energético el coeficiente energético lo ideal y lo más óptimo es trabajar con un coeficiente que varíe en función del volumen útil del embalse de la cota de embalse en caso de no tener esa información podríamos trabajar con un salto bruto promedio o una cota promedio de embalse entonces nos permitiría hacer el cálculo de las dos maneras lo que pasa que yo sí os aconsejo mucho que trabajéis con el coeficiente variable en función de la cota y cómo se haría la introducción de ese coeficiente variable pues se haría en base a una ecuación de segundo grado en función del volumen útil si tenéis las si tenéis las las tablas de de cota eficiencia volumen y demás que se suelen manejar en los embalses es realmente fácil llegar a sacar esta ecuación y a meter aquí estos parámetros yo sí que os aconsejo lo que os digo trabajar con con este coeficiente variable aquí lo que tendríamos que hacer simplemente es elegir el método pues por ejemplo coeficiente constante entonces ya nos marca que aquí tenemos que ponerle un valor no hay que le pongamos un valor pues ya lo tendríamos en verde y esa parte estaría ya finalizada y por otro lado las reglas de operación del embalse aquí lo que necesitaríamos sería el caudal entrante de alerta o sea cuál es el caudal que hace que entremos en una situación de alerta y la cota máxima de operación y cota máxima de alarma con estos datos básicos podríamos llegar a obtener los resultados que hemos visto antes y que os he enseñado antes esto en cuanto a datos técnicos de las centrales y los embalses luego tendríamos también una pestaña en la que tendríamos que introducir unos datos básicos de caudales los datos de caudales que quizá antes no lo había dejado muy claro os voy a enseñar aquí en este lo que necesitaríamos sería el caudal de inicio es decir cuál es el caudal de entrada al primero de los sistemas que tengamos en nuestro complejo hidroeléctrico y por otro que esto pues será o el histórico si estamos analizando un periodo histórico pues el histórico si estamos analizando un periodo de futuro pues el caudal que hayamos obtenido del modelo X que nos da unos valores de caudal diarios para un periodo determinado de tiempo en este caso estamos manejando ocho años como os decía antes y luego también pues todas las entradas o salidas de caudal que tengamos por el camino en este caso tenemos únicamente una entrada entre el sistema 2 y el sistema 3 entonces aquí tendríamos la entrada al inicio del sistema esta es la que estaba previamente al sistema 1 y luego tendremos entre el sistema 1 y el sistema 2 tendremos la afluente que tengamos que en este caso no teníamos ninguno los consumos que tengamos que en este caso tampoco teníamos ninguno y entre el sistema 2 y el sistema 3 pues tendremos lo mismo el afluente de conexión que sí que tenemos una afluente entre el sistema 2 y el sistema 3 y los consumos que tengamos que en este caso no teníamos luego pues vemos una serie tenemos una serie de pestañas que lo que hacen es hacer el cálculo de la energía generada aquí como veis están en blanco no se tocan salvo que tengáis necesidad de hacer algún cambio en alguna fórmula para ajustar algún tema o lo que sea este sería el sistema que simula el embalse y la central aquí donde veis conexión 1-2 sería el tramo de río que conecta el sistema 1 con el sistema 2 y luego estaría el sistema 2 la conexión del 2 con el 3 el sistema 3 todo esto sería para hacer los cálculos y en principio no requeriría hacer ningún tipo de cambio en las hojas la penúltima pestaña la que os decía antes que era para visualizar los resultados obtenidos que como os decía hemos sacado aquí unas gráficas de valores mensuales tanto de caudal extraído de los embalses en cada mes digamos para cada sistema caudales turbinados para cada mes y producciones mensuales y por último el tema de sequías y avenidas aquí lo que hacemos es ver una comparativa de cuánto en el caso de las sequías lo que vemos es cuántos días por año es un valor promedio cuántos días cada año no seríamos capaces de dar los caudales ecológicos que se están solicitando y lo que hace es comparar lo que pasa con ese tramo cuando tenemos infraestructura y cuando no la tenemos hay el cálculo correspondiente y lo que te dice es que por ejemplo en este caso después del sistema 1 si existiera el sistema 1 tendríamos cero días al año en el que no se da ese caudal ecológico sin embargo si este sistema 1 no estuviera habría 93 días al año que no se estarían dando los caudales ecológicos para las avenidas pues es una aproximación un poco diferente lo que hacemos es ver cuál es el máximo caudal que circula por el sistema teniendo por el perdón por el cauce teniendo o no teniendo el sistema la infraestructura que tenemos ahí de embalses y centrales en este caso para esta parte del sistema este tramo 1 pues tendríamos que la máxima avenida alcanzaría los 92 hectómetros por día y cuando no hubiera infraestructura pues sería de 91 es decir muy muy similar y lo que haría sería darnos esos valores para cada uno de los tramos como tenemos caudales ecológicos diferentes después de cada uno de estos embalses pues de ahí que hagamos un cálculo por tramos y bueno más o menos eso sería todo espero no haber ido demasiado rápido ya nos quedábamos sin tiempo pero bueno en cualquier caso si tenéis cualquier pregunta me encanta contestarlas pues tanto para Jorge como para ti Elena un par de preguntas que han que ha hecho Salvador con respecto por una parte a la resolución y por lo tanto pues bueno conocer la resolución temporal y espacial de los datos de entrada que yo creo que puede aplicar tanto para clima como para hidrología y luego una pregunta específica respecto a la corrección de sesgo si se aplica la corrección de sesgo a los datos observados o con los datos observados pues bueno elaborar un poquito ambas cuestiones Jorge si enciendes tu cámara y micrófono también puedes Jorge creo que vuelves a tener el mismo problema con Jorge y ahora 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 no podía habilitar el sonido perdonad gracias gracias por la pregunta Salvador la la el primer tema es el de la resolución lo estoy espacial sí en cuanto a las salidas que esta última base de datos que hemos presentado la verdad es que te lo tengo que consultar creo que es una cuadrícula de cero sí de 5 kilómetros por 5 kilómetros en esta en esta última fuente de datos para la cual presentamos la herramienta que digamos que es el último el último rataset del servicio de cambio climático de Copérnico en lo anterior también había una cuadrícula de 5 kilómetros por 5 kilómetros y también una serie de datos para para cuencas había una un archivo con las cuencas y podías mirar también cuál era el el dato para para tu cuenca específica y en cuanto a la 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 base de datos de de cedes lo tengo que consultar pero no te quiero mentir pero lo tengo recogido en una diapositiva que a lo mejor no mostré y y no lo tendría que consultar pero creo que andaría en el mismo orden de de magnitud mucho menos por ahí lo tendría que consultar para esta fuente de datos y para la en cuanto a la otra pregunta en en cuanto a la corrección de sesgo de estos datos si hoy siendo sincero si os fijáis Elena ha venido hablando de caudales ecológicos de avenidas etcétera eso es porque en principio para basándonos en la primera fuente de datos del servicio de cambio climático la que venimos llamando SUICA sí que hicimos un tratamiento por por cuantiles para poder estudiar estos temas como habréis podido apreciar en la en lo que yo he presentado en la pantalla hemos propuesto algo más más accesible y más y más más directo por decirlo de alguna manera es simplemente aplicar los porcentajes de cambio que te dice el servicio de cambio de cambio climático de Copérnico a tus datos a tus datos históricos ¿no? posiblemente no es algo tan tan elaborado es más directo nos pareció más más interesante para mostrarlo en una audiencia más amplia no sé si he contestado tu pregunta Salvador y si no no dudes en insistir agradece agradece las las respuestas con respecto a la resolución temporal Elena bueno comentabas ¿no? tu presentación el análisis con paso diario ¿no? el paso diario es eso es pues en la serie de datos que tenemos de caudal necesitamos valores diarios de caudal eso es lo que sí que es importante la resolución espacial es importante porque sí que hemos observado que hay cauces muy cercanos que a veces ofrecían tendencias muy diferentes en el mismo modelo para el mismo modelo ¿no? de de futuro entonces bueno pues cuanto más nos acerquemos a lo local pues quizás ese tipo de cambios podemos verlo más rápido muy bien pues muchas gracias y os parece pasamos a la mesa redonda porque sí que vamos con ahora empieza a a presionarnos más el tiempo y digamos paso a la la mesa redonda Alberto por favor si habilitas cámaras y micrófonos muy bien la mesa redonda vamos a a a a tener tres preguntas para el debate y haremos por lo tanto por lo tanto tres tres rondas ¿no? de de respuestas con los participantes perdón perdón nosotras vale hemos habilitado cámara de micrófono que son ellos los que tienen que que activarlas vale gracias de acuerdo gracias Alberto ¿quién más faltaría? Santiago Domínguez Santiago Santiago está están Santiago y Rosa ah bien perfecto pues tenemos en la mesa Rosana Suárez de la Puente que es responsable de operación remota empresas y concesiones en en Naturgy contamos también con la presencia de Alejandro Román que es director de generación hidroeléctrica en Iberdrola y también con Santiago Domínguez que es responsable de operación y mantenimiento hidroeléctrico en en Endesa y vamos a contar también con la participación de Miguel de la Torre jefe de área de apoyo de operación en red eléctrica española pero no sabemos qué ha sucedido que no contamos con él bien como os decía tres rondas de preguntas con intervenciones pues por el orden que os he presentado si os parece la primera estaría relacionada con el futuro del sector hidroeléctrico con los retos asociados a los impactos del cambio climático en los términos que tanto Jorge como Elena nos han presentado pero en un contexto más amplio en el que la la gestión de la generación hidroeléctrica tiene que atender también a unos procesos de transición energética de cambio en el mix de generación en la puesta en la penetración de mayor de renovables como en el contexto que nos que nos describía Eduardo en la presentación del taller entonces bueno primer análisis sobre sobre los retos del sector Rosana me escucháis bien perfecto bueno pues yo quería empezar respondiendo a esta pregunta pues poniendo poniendo en valor o bueno resaltando un poco la importancia que va a tener en los próximos años la generación hidroeléctrica precisamente pues por lo que comentaba también al inicio de la sesión Eduardo González sobre todo me voy a focalizar en dos puntos el primero pues bueno debido precisamente a esa incorporación de la energía renovable que cada vez pues va a ser mayor en los próximos años el papel de la generación hidráulica pues va a ser cada vez más relevante es la tecnología que pues va a dar robustez y va a dar flexibilidad y fiabilidad a todo el sistema eléctrico nacional y al suministro sobre todo pues con la participación que tiene a diferencia del resto de las renovables en la regulación secundaria y en la regulación terciaria así que es un punto que yo creo que es relevante tener en cuenta en los próximos años el otro punto tiene que ver mucho con lo que habéis comentado a lo largo de la sesión y con el cambio climático no nos olvidemos que ante estos ante todos estos fenómenos cada vez más explosivos de precipitaciones pues más más continuadas o más bueno pues más exageradas el papel de la generación hidroeléctrica también es muy relevante porque somos los encargados de suavizar en muchos casos pues estas avenidas que se producirían de forma natural gracias a los embalses pues podemos amortiguar esas inundaciones que se producirían en los momentos de grandes precipitaciones y también pues permitir que en otros determinados momentos de sequía pues tengamos suministro y bueno teniendo en cuenta estos dos puntos que me parecen muy importantes bueno en cuanto al futuro de la generación pues bueno en cuanto al aumento de potencia es un futuro pues ciertamente complicado por un lado en cuanto a en cuanto a las repotenciaciones pues si sería factible hacer repotenciaciones pero bueno creo que la la el aumento de codales concesionales pues ahora mismo no es una vía que que sea muy facilitada ¿no? por la administración y de hecho los planes hidrológicos pues no no parece que vaya por ahí también hay que poner en relieve que los próximos años pues hay ciertas instalaciones cuya concesión va a caducar por lo tanto pues bueno algunas se saldrán otros concesionarios ¿no? y por tanto la potencia permanecerá permanecerá ahí inalterable pero sé que pueden existir algunos aprovechamientos pues que cuyo cuyo resultado sea el desmantelamiento ¿no? y cuya potencia por lo tanto desaparecerá del mix energético y por otro lado también comentar pues un punto que está también muy en auge ¿no? que es el tema de las centrales reversibles de las centrales de bombeo que por el que se aboga bastante en el en el PENIEC ¿no? que bueno es un punto muy relevante a futuro que sí que pensamos que puede tener trayectoria pero en este punto sí que pensamos que el marco el marco regulatorio pues tendría que cambiar para que esta vía pues por parte de de las empresas que tienen que instalar estas centrales reversibles pues se vea se vea facilitado ¿no? y bueno eran los puntos así principales que creo que que dan respuesta a esta pregunta y bueno doy paso a Alejandro ¿no? que creo que era el o Santiago no sé quién era el siguiente Alejandro adelante gracias hola sí buenas tardes creo que era yo supongo que también me oís todos sí sí ¿conseguís? sí vale gracias bueno pues nada un poco los comentarios un poco en la misma línea es cierto que el papel de la generación hidroeléctrica es totalmente diferente lo que veíamos en el pasado de lo que de lo que vemos al futuro pero por supuesto que tiene cabida ¿no? en el pasado la energía hidroeléctrica era una energía más de base una forma de producir totalmente diferente y a futuro pues parece que como única o de una de las pocas fuentes renovables gestionables pues nos tocará en un futuro que todos vemos creo yo que eso es un nexo común como una producción 100% renovable pues nos tocará ser con la energía hidroeléctrica ser la la tecnología que ve todas esas puntas ¿no? entonces es una forma de funcionar muy diferente pero que lógicamente tiene sentido hoy por hoy ya estamos viendo cambios importantes antes solo se bombeaba en determinados periodos en las noches finos de semana y ahora tenemos periodos de bombeo pues a media tarde y a futuro será todavía mucho más marcado con la presencia de mucha más fotovoltaica o escenarios de eólica por lo tanto la energía hidráulica continúa teniendo todo el sentido preocupación por los efectos del cambio climático en la producción por supuesto en Iberdrola ya hace mucho tiempo que se se creó un área exclusiva para dedicar a estudiar el cambio climático hicimos incluso ya unos primeros diagnósticos estratégicos para ver el impacto sobre la actividad hidroeléctrica también es cierto que con resultados no excesivamente contundentes en cuanto a las conclusiones esto demuestra y hoy lo he visto también en la presentación pues que el análisis es muy complejo es realmente complicado es realmente difícil y lo que nos lleva pues es a dos o tres líneas de acción lo primero es reforzar la investigación y el análisis seguir un poco en la línea de lo que se ha hecho hoy pues para seguir avanzando porque necesitamos tener más información y luego dos estrategias muy claras una de mitigación ya se ha iniciado todas las empresas la están arrancando pasando a incorporación masiva de renovables descarbonización electrificación de industria de transporte etcétera etcétera en una estrategia clara de mitigación y una segunda estrategia clara de adaptación y en la en la estrategia de adaptación a este cambio climático pues quizá la palabra clave es la gestión mejorar la gestión y hacer un uso mejor más racional del recurso cada vez escaso más que tenemos que es el agua para esto cualquier herramienta como la que estáis diseñando o la que se ha mostrado hoy u otras que existen pues me parece que es un punto clave y la clave desde nuestro punto de vista es pues intentar independizarse un poco de toda esa variabilidad y eso nos lo dan lo ha comentado Rosa pues los bombeos los bombeos nos dan una cierta independencia de toda esa variabilidad de las aportaciones y nos dan una seguridad a la hora de gestionar el sistema que necesitamos no es fácil el marco regulatorio también lo comentaba Rosa no nos ayuda en este momento pero por ahí deben de ir los tiros y eso es un poco así muy en líneas generales y sin consumir mucho tiempo pues nuestra visión del asunto Muchísimas gracias Alejandro pero bueno incides en algunas cuestiones adicionales más allá de la gestión de la variabilidad a través de de bombeos el marco regulatorio como esos retos del futuro del sector pero bueno apuntas a la necesidad de seguir generando herramientas pues para dar respuesta a la incertidumbre que puede que puede haber asociada a la problemática de cambio climático en el sector seguimos con esta primera ronda de el futuro del sector y los retos con Santiago Domínguez por cierto perdonad pero se ha incorporado a la mesa Vicente González director de sostenibilidad de la red eléctrica y bueno pues hemos tenido un malentendido pensábamos que iba a intervenir Miguel de la Torre pero bueno Vicente ahora te damos te damos paso después de la intervención de Muy bien muy buenas tardes no sé si me oís porque he tenido algún problema con la conexión ¿me escucháis? Sí 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 te oímos bien Perfecto bueno pues oye yo como ya adelantaban Rosana y Alejandro pienso que el panorama que vemos es muy parecido por aportar alguna idea nueva y disculpad porque en algún momento he perdido el audio y no sé si lo habéis ya comentado pero yo sí aportaría en esa previsión de la generación eléctrica pues esa pérdida de potencia firme ¿no? que incorpora el integrado de energía y clima básicamente pérdida de de carbón y nuclear en un horizonte 2030 y mucho más en un horizonte 2050 la necesidad de una potencia firme renovable sin emisiones siempre están los ciclos pero pero renovable y sin emisiones y síncrona como también comentó en su intervención Eduardo González sobre la aportación de estabilidad a la red pues la hidro es única y como ya comentaba también pues esos movimientos de generar mercados de capacidad que pongan en valor esa firmeza no es tanto un reto de energía que la eólica y la fotovoltaica seguramente pueden aportar la energía que requiere pues la demanda nacional pero es un reto de potencia que esa energía esté disponible en el momento en que hace falta para eso disponemos o tenemos la ilusión de los fondos de recuperación europeos sin embargo al menos lo que hemos visto hasta ahora es que la previsión de inversión en bombeos de forma genérica de los fondos disponibles de estos fondos de estos fondos europeos de recuperación es bastante escasa eso a nosotros nos hace entender que el gobierno prevé que estos proyectos se sostengan sin necesidad de fondos de recuperación lo cual a su vez requeriría un cambio normativo que desconocemos por ahora pero igual que ya hay experiencias de mercados de capacidad en Europa en concreto en Italia en Inglaterra existen ya esos mercados posiblemente la combinación de necesidad oportunidad de fondos europeos con relativamente escasa previsión de fondos dedicados a estos proyectos nos lleva a pensar que habrá un desarrollo normativo para poner en valor esa firmeza de la producción hidro nuestro gran reto repito es mantener las centrales con las máximas disponibilidades porque van a ser efectivamente críticas y la necesidad en mi opinión supera bastante la potencia que tenemos cualquier contribución que podamos hacer será muy necesaria para el sistema muchas gracias Vicente perspectiva sobre los los retos ¿me habéis bien? sí estupendo perdonad por el cambio de última hora pero le ha surgido un imprevisto nivel y yo haré lo mejor que pueda seguro que bien cuando hablamos de de que va a cambiar en el en el futuro del sector eléctrico yo diría que no va a cambiar en el futuro del sector energético ya sabéis todos nos conocéis bien en red eléctrica siempre tenemos una visión de conjunto y y en el fondo la hidroeléctrica si hubiéramos podido elegir desde el día uno hubiera sido nuestra niña bonita yo cuando en mi etapa previa sostenibilidad me dedicaba a innovación y iba contando nuestras peleas para la descarbonización descarbonización del sistema en en Italia en en Praga en media Europa por no decir en Europa entera saltándonos saltándonos los países nórdicos me sentía muy orgulloso del esfuerzo y del trabajo que hacíamos cuando te vas por ahí te quedas con un de su lado de todo lo que tenemos que hacer nosotros para que ellos que tienen el recurso cuenten con toda esa flexibilidad y con toda esa potencia prácticamente haciendo lo que llevan haciendo en años pero bueno nosotros tenemos sol y ellos tienen nieve y agua la uno nos ha tocado porque nos ha tocado el virus desde el punto de vista del sistema y para no alargarme en esta primera intervención me alegra ver que tanto el operador del sistema como los principales actores del ámbito de la hidroeléctrica somos conscientes de que el reto que se nos avecina está muy enfocado al aprovechamiento de la flexibilidad y de las rampas para cubrir rampas y en la medida de lo posible complementarlo con el bombeo que nos da una seguridad y una estabilidad del sistema que de momento no son capaces de darnos otras alternativas tan limpias y renovables como la nuestra bueno digo la nuestra apropiándolo un poco de ella pero que no es la mía que es la vuestra y pero que no alcanzan todavía todavía a rematar no son lo lo bastante no sé si maduras o sexys o como las queramos llamar que nos pueden dar mucha potencia cuando el recurso está disponible pero que cuando no tenemos recurso disponible no son ni de lejos la alternativa a la eléctrica y para no entretenerme más aquí lo dejo para que sigamos avanzando muchas gracias Vicente yo os pediría voy a unir la segunda y la tercera pregunta para hacer otra nueva ronda de intervenciones por vuestra parte y luego dar dar paso a algunas preguntas por parte de los participantes en el en el seminario web ya habéis apuntado a algunas cuestiones los bombeos la normativa la necesidad de revisar los perdón no sé qué pasa con el sonido Santiago yo creo que ha salido pues voy a silenciar mientras en principio estás tú solo pues no sé dónde viene el retorno ahora se me oye mejor ahora sigue habiendo algo de retorno bueno pues doy paso a la segunda ronda de intervenciones rápidos me callo a ver si soy si es el el problema el retorno de mi equipo os pediría profundizar en este contexto de incertidumbres asociadas al cambio climático pero que ya tenemos evidencias del cambio en el régimen estacional en la intensidad de duración y frecuencia de eventos extremos ya sea de torrencialidad o de sequía en este contexto de incertidumbre y con el papel importante que estáis poniendo de manifiesto y el propio Eduardo de la hidroeléctrica en la transición energética y en la nueva configuración de un sistema pasado 100% en renovables por las cuestiones que habéis planteado teniendo en cuenta esa importancia y ese contexto de incertidumbre acerca de las condiciones de operación del sistema hidroeléctrico cuáles son las vías o qué iniciativas de adaptación al cambio climático estáis acometiendo habéis apuntado algunas más estudios herramientas de análisis bueno la normativa puede ser una herramienta también de adaptación al cambio climático donde veis esa adaptación al cambio climático en el sector hidroeléctrico desde una perspectiva de gestión de los riesgos o de esa gestión de la incertidumbre y luego de ese panorama de cuáles son las medidas de adaptación cuáles creéis que son los siguientes pasos desde vuestro punto de vista o la gestión de vuestro negocio específicamente pero también pues bueno de forma colectiva en el sector a nivel de regulación etcétera medidas de adaptación por una parte y siguientes pasos y si queréis pues hacemos la ronda de manera similar a la anterior yo me silencio adelante empiezo yo vale bueno pues a ver en cuanto a las medidas de adaptación bueno me voy a centrar principalmente en la en lo que se está haciendo ahora vale vamos a ver sí que vamos a tener que adaptarnos que flexibilizar nuestra operativa vale quiero reforzar esa frase flexibilizar la operativa ¿por qué? porque sí que la adaptación al cambio climático no va a requerir grandes inversiones en infraestructuras o por lo menos por ahora no planteamos ese tipo de escenario pero sí que va a requerir pues lo que lo que ya hemos hablado también un poquito en el primer punto ¿no? que vamos a tener que adaptarnos pues a situaciones que bueno pues que ahora se daban de vez en cuando como por ejemplo pues esas avenidas o esas precipitaciones torrenciales pues que habitualmente se daban en una determinada época pues a lo mejor en otra determinada época que ahora mismo pues no se venían sucediendo ¿no? o incluso en vez de unos determinados casos al año pues en muchos más ¿no? eso pues nos va a implicar que nuestra operación se tenga que adaptar y tenga que ser totalmente flexible ante cualquier contingencia de este estilo que bueno que parece que cada vez pues avisa se avisan con menos antelación ¿no? para ello para poder jugar en este panorama tan flexible sí que es necesario que las reglas del juego sean flexibles ¿y qué quiero decir con esto? pues ahora por ejemplo que estamos enfocados en el nuevo ciclo de planificación hidrológica es muy importante que ese que ese nuevo borrador bueno el borrador que va a salir ahora o ese nuevo plan hidrológico nos permita funcionar de esa manera flexible como lo que se va a requerir ¿vale? por poner un ejemplo en el que estamos nosotros trabajando pues por ejemplo en el análisis de ese caudal ecológico mínimo óptimo ¿no? en los últimos ciclos en los últimos años hemos visto que estos caudales ecológicos pues la tendencia es a aumentarlos ¿no? en esta planificación hidrológica y bueno creo que es muy relevante el analizarlos correctamente ver cómo pueden evolucionar estos caudales ecológicos en los próximos años y bueno intentar pues no tirar por ejemplo de reservas de embalse en momentos donde la aportación entrante pues es muy inferior a esos caudales ecológicos mínimos ¿no? esto creo que es muy relevante otro punto pues por ejemplo pues el tema de las tasas de cambio de los caudales máximos que nos pueden impedir esa flexibilidad a la hora de evitar o de reducir pues esas avenidas que pueden surgir ¿no? si nosotros pues tenemos que limitar nuestro caudal por debajo del caudal concesional o tenemos que subir y bajar la carga de los grupos con una determinada cadencia pues es muy probable que incluso esas avenidas que ya se van a ver incrementadas pues se multipliquen todavía más ¿no? o lleguen a caudales pues mucho más elevados de los que llegarían de forma natural entonces bueno creo que este es un punto muy relevante otro punto también relevante es pues en el revisar y analizar muy bien los planes de sequía ¿vale? entre la administración en colaboración pues por supuesto con los principales usuarios otro punto también relevante creo que puede ser el fomentar e insistir en el tema de la limpieza de cauces y riberas ¿vale? que también pues es muy importante a la hora de amortiguar pues el impacto tanto de una reducción de caudal como de una posible un aumento de las avenidas ¿no? y bueno creo que esto es el principal punto en el que estamos ahora mismo trabajando y creo que es uno de los principales puntos a trabajar también en el futuro independientemente del ciclo que surja pues este año a lo largo de este año 2021 pues que en siguientes ciclos estos caudales y estos valores no sean fijos que se puedan mover y que permitan pues esa adaptación al cambio climático que se nos avecina en los próximos años está sin sonido Fren no sé si me has dado paso está la silencia hacia adelante Alejandro perdona vale oye yo muy brevemente yo creo que la principal arma que tenemos es la flexibilidad ¿no? el tema de los embalses nosotros tenemos en España pues una capacidad de almacenamiento de más de 50.000 hectómetros cúbicos de agua eso es una barbaridad pensando en que la aportación anual en toda España es aproximadamente el doble entonces tenemos una capacidad de regulación yo creo que muy importante y esa es la principal arma y Rosa ha dado en el clavo lo ha relacionado prácticamente todo pero la clave fundamental es que nos la dejen utilizar con flexibilidad hay muchas restricciones que nos están impidiendo hacerlo así ¿no? al final hay muchos condicionantes a explotar los embalses incluso dentro de los parámetros de las concesiones que ostentamos ¿no? no podemos verter los caudales máximos porque hay determinadas restricciones no podemos bajar a determinadas cuotas porque hay otras restricciones no podemos superar otras en fin son muchas restricciones y el tema del plan hidrológico viene a imponer todavía muchas más restricciones que hace imposible operar algunos de los aprovechamientos incluso los inviabiliza por completo ¿no? si realmente pensamos que esta tecnología es tan importante para el sistema hay que cuidar mucho los criterios las normas que le imponemos y las restricciones adicionales que les vamos sumando ¿no? porque al final la estamos mermando la capacidad de reacción que tiene esta tecnología para llegar a un momento en que bueno pues no digo que llegue a cero ¿no? pero estará muy por debajo de sus capacidades redes reales por un lado estamos mermando la capacidad de lo que ya existe en cuanto a disponibilidad para el sistema y capacidad de reacción y por otro lado pues hay determinadas cuestiones a veces burocráticas a veces de mercado a veces políticas un poco de todo que están frenando el desarrollo futuro de nuevos aprovechamientos no estoy hablando de hacer ni siquiera nuevos embalses sino aprovechamientos de bombeo contra embalses existentes que son una manera fácil eficiente y de bajo impacto de reforzar todas las capacidades del sistema entonces como digo por un lado estamos frenando la capacidad de regulación y la flexibilidad que tienen nuestros embalses y por otro lado limitando la posibilidad de expansión futura pues yo creo que con eso lo digo todo ahí es donde tenemos que incidir en intentar que no se esas trabas pues desaparezcan gracias Alejandro vamos a terminar la ronda de intervenciones Santiago la perspectiva acerca de medidas de adaptación y siguientes pasos un poco no escuchás en un momento me he desconectado oírte oírte vimos bien imagen es lo que no te vemos pero oírte vimos bien Santiago vale pues venga pensé que la imagen también porque aparece la cámara encendida en mi PC pues a ver yo muy rápido también suscribo plenamente lo que ya explicaban Rosana Y Alejandro, el concepto lo ha sintetizado muy bien, Alejandro, de que la necesidad es muy grande y las restricciones cada vez mayores, lo cual va un poco en contra, parece, de la pura lógica, ¿no?, de aprovechar los recursos del país. Entonces, yo solo decir, digamos, una parte positiva de las cosas positivas que tenemos y una es que las vidas concesionales, aunque es cierto que hay concesiones que tienen vencimientos próximos, en general, hablando a nivel global, no empresa-empresa, sino el conjunto del Parque Hidroeléctrico Nacional, pues son relativamente largas. Tenemos décadas por delante, eso es una virtud, una virtud enorme y nosotros, por razón de grupo, conocemos que la situación en Italia, pues, no es así, complica todas las medidas de adaptación necesarias, que al final, pues, tienen inversiones y tener un horizonte de funcionamiento que sea en décadas, pues, es una fortaleza que tenemos, por fortuna. Digamos, digamos, una de las ventajas. Veremos varios planes hidrológicos, aunque este, pues, no sea el, previsiblemente no sea el mejor del mundo, pues, veremos otros y confiemos en que se vayan alineando las necesidades con la realidad. Y no se impongan unas restricciones que realmente no aporten un beneficio al entorno. Y luego, pues, yo creo que todas las empresas, por bajar un poco al terreno práctico, todas las empresas estamos, pues, buscando aportar esa flexibilidad en pequeñas medidas, de, pues, intentar pasar a generación de velocidad variable, que esto nos dé una granularidad en el control de los caudales mucho mayor, nos permita aprovechar los caudales ecológicos, que puedan, en algún caso, estar por debajo del mínimo técnico de los grupos actuales. Y también, como ya comentaron, tanto Alejandra como Rosana, estamos promoviendo el aprovechamiento de esos caudales ecológicos, lo que es un poco, como decir, una verdadera pena para la riqueza nacional, porque es el estar liberando caudales embalsados sin aprovechamiento energético. Cuando el aprovechamiento de esos caudales no genera ningún impacto, lo que sí necesita es un trámite administrativo un poco más ágil para conseguir autorizaciones a grupos pie de presa que aprovechen al menos una parte de la energía de esos caudales que liberamos y que estamos de acuerdo en liberar, ¿no? Es una cuestión de caudales ecológicos, pero sí, no, sí, no, oye, liberemos el caudal ecológico que necesita el entorno y aprovechemos la energía de esos volúmenes de agua en vez de disiparla, ¿no? Con chorros huecos o disipadores. Por mi parte, nada más y disculpad las dificultades de conexión. No te oímos, creo, Efraín, yo por lo menos... Y perdonad que estaba silenciado nuevamente. Pues muchas gracias, Vicente. Una última intervención, o penúltima... Muy brevemente, por mi parte, porque nosotros hemos hecho un análisis de riesgo y adaptaciones de nuestra actividad y, claro, la operación de las centrales hidroeléctricas no entra en este ámbito. Lo que nos alegra es ver que unas conclusiones que extrajimos de cara a riesgos para el sistema externos y, por lo menos, la propia red eléctrica están muy alineados con los que vosotros habéis apuntado aquí, lo que significa que no lo hicimos tan mal. Ahora, casi más, hablando desde mi gorro de sostenibilidad, desde mi gorro de operador del sistema, que cada vez es más pequeño, porque eso es cada vez más difícil, sí quería apuntar, aunque entiendo que claramente no es la impresión o la intención que se ha querido poner de manifiesto en esta mesa, pero a lo mejor, como estamos en confianza en la terminología, hemos sido un poco de blancos y negros. Creo que no hay nunca que perder de vista el balance entre lo que es la actividad eléctrica y todo lo relativo a caudales ecológicos. Esto es seguro que ninguno habéis querido decir eso, pero si hay alguien en la mesa un poco despistado, que no se lleve esa duda. Al final tenemos que sacar todo esto adelante entre todos y va más allá de la descarbonización del sistema eléctrico si no somos capaces de mantener el equilibrio en otros aspectos de nuestra relación con la naturaleza igualmente importantes. Y bueno, pues simplemente por mi parte disculpar otra vez a Miguel y disculparme a mí por no poder aportar lo que hubiera aportado Miguel mucho más centrado en el topic del seminario de hoy. Gracias Vicente, te agradecemos mucho que hayas cubierto su baja en el panel. Estamos ya a punto de cumplir el tiempo, habéis abordado cuestiones, el tema de la flexibilidad yo creo que es algo común en muchos sectores, cuando hablamos de cambio climático y la gestión flexible, la respuesta flexible ante la incertidumbre del cambio climático es común. Esta flexibilidad asociada al aprovechamiento de caudales ecológicos. Efraín, Alejandro nos tiene que dejar que tiene otro comentario a las 5. Lo único pues darle las gracias por haber intervenido y para cualquier cuestión pues pueden ponerse en contacto contigo. Sí, lo siento mucho, rogo me perdonéis, pero tengo un compromiso a las 5 que no puedo eludir. Me hubiera gustado acompañaros hasta el final, pero lo siento de veras. Muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Una última, en este contexto de operación flexible, de regulación que acompañe a esa posibilidad de operación flexible, aunque habéis mencionado algunas otras cuestiones relevantes también, con respecto al mínimo técnico de equipos, a limpieza de cauces, o sea, cuestiones que no solamente son la flexibilidad en la operación, la regulación, sino que tienen que ver con los propios equipos, con la posibilidad de tener desarrollo tecnológico en ese sentido, cuestiones relacionadas con la gestión territorial, limpieza de cauces, etcétera, que también son interesantes. Una, Lorena Prado, de la Oficina Española de Cambio Climático, pregunta en la posibilidad de desplazar producciones hidroeléctricas entre cuencas o incluso temporalmente, ¿no?, entre estaciones en función en los que se, en casos en los que se den esta variabilidad interestacional, ¿no? Os dejo una última reflexión al respecto, yo también, si tenéis alguna propuesta, ¿no?, con respecto a estudios, herramientas que Alejandro mencionaba, ¿no?, la necesidad de seguir estudiando y de seguir teniendo mayor información en qué línea lo haríais y con esta ronda de vosotros tres, pues terminaríamos la sesión. Si queréis, en el mismo orden. Perdona, Fren, yo es que no te he entendido muy bien la pregunta, no sé si me la puedes repetir, perdona. En primer lugar, Lorena, ¿no?, estaba preguntando, ¿no?, con la posibilidad de desplazar la producción hidroeléctrica entre estaciones, o sea, es decir, si tenemos, si se nos cambia el régimen estacional y, por lo tanto, el régimen de precipitación cambia su distribución anual, ¿cómo gestionarlo, no?, también posiblemente, ¿no?, pues entre cuencas, ¿no?, que tienen o que pueden tener afecciones, ¿no?, distintas del cambio climático y, por lo tanto, pues cambiar en sus régimenes habituales, ¿no? Es parte, entiendo que es parte de la flexibilidad y que es parte de la incertidumbre a la que estamos sometidos. Lorena aclara que no entre cuencas, solo entre estaciones. Vale, eso es lo que no entendía. Vale, bueno, obviamente entre cuencas no podemos hacer esa flexibilidad, ¿no?, pero si en una misma instalación, en un mismo embalse, pues efectivamente la producción, pues variará a medida que avance el cambio climático. Ahora mismo, pues es la época más invernal donde tenemos una mayor producción, pues es muy probable que si se producen fenómenos intempestivos, pues más en el entorno de la primavera o demás, pues obviamente aumentará la producción en esa época y disminuirá la producción en otra época. Eso forma parte de la flexibilidad que ya tenemos ahora mismo, es decir, nosotros funcionamos, pues cuando la aportación entrante a los embalses es alta o cuando tenemos los embalses, pues altos, ¿no?, aunque la aportación entrante, pues no sea tan elevada. Entonces, pues obviamente sí, esa flexibilidad es posible siempre y cuando cambie la aportación entrante en esos aprovechamientos, pues en función de las estaciones, por supuesto. Muy bien, creo que solo quedas tú, Vicente, algún mensaje final y con esto cerramos el seminario. Perdona, Santiago está conectado, ¿eh? Santiago tiene sonido, pero no imagen, ¿vale? No sé, siempre me ha funcionado bien la cámara del equipo, pero he intentado encenderla y apagarla varias veces. A ver, sobre esta cuestión, aprovecho para compartir la experiencia nuestra, porque de esa, pues por la naturaleza de cómo se han ido generando las empresas, pues tiene presencia tanto en la zona sur, digamos, de origen sevillana, como en el noroeste de Pirineos y Ebro y en el noroeste, ¿no? Galicia, Asturias, Castilla, León. Y el comportamiento es francamente diferente, ¿no? Como explicaba Rosana, pues en la zona, sobre todo en el noroeste, somos un poco hijos de la lluvia, entonces, pues en invierno producimos más. Y los embalses son relativamente pequeños, la biografía del terreno no permite grandísimos embalses, con lo cual la producción, pues está bastante condicionada por esos dos aspectos. Intentamos aumentar el resguardo para las lluvias de invierno y luego, pues esas lluvias ir laminándolas durante todo el año para poder aportar en verano producción hidroeléctrica ya, digamos, con la energía que hayamos podido ir almacenando, pero como decía, de relativamente pequeño volumen. En el noreste, pues vivimos del deshielo un poco más tarde respecto al noroeste y el agua llega, pues, hacia el mes de abril, mayo, junio, con el deshielo de la nieve en los Pirineos y ahí hay embalses de bastante mayor tamaño, por lo menos en nuestro caso que estamos en el curso medio. Ese agua, digamos, tiene un uso de riego, además del uso hidroeléctrico, que en alguna parte condiciona, digamos, el régimen de turbinado. Y donde absolutamente el régimen de turbinado lo marca riego y la producción eléctrica es un subproducto, digamos, del uso de agua para riegos en el sur. Bueno, ahí hay embalses enormes, nosotros en concreto tenemos la central que aprovecha el agua, el embalse de la Serena, que es el mayor de España, el segundo en la península, contando el de Portugal y el tercero de Europa. Es un embalse tremendo, de algo más de 3.000 hectómetros cúbicos. Y llevamos una secuencia de años de sequía, este creo que es el séptimo, que hace que esté el embalse de la Serena, o sea, el mayor de España, por debajo del mínimo técnico de la central. Seguimos aprovechando el agua a base de configurar el control de la central para aprovechar agua por debajo del mínimo técnico de salto. Pero la situación en el sur es muy ajustada y la modulación del uso del agua obedece exclusivamente a las necesidades de riego. La producción hidroeléctrica es un subproducto muy interesante, pero no tenemos autonomía para decidir cada año turbinarse. A partir de abril y hasta agosto, necesitan agua los campos para riego. Bueno, perdón, así me he extendido un poco, pero me parece que justo nuestra experiencia, por lo dispersos que estamos, es resucitada. Muy bien, gracias por ejemplificarlo con la aproximación que tenéis. Vicente, última intervención. Bueno, no sé si es una contradicción que cierre yo el seminario. Supongo que lo haga mejor. A ver, hace 20 años que llevamos reclamando flexibilidad desde la demanda. Sería absurdo para un actor tan poco relevante, que me perdonen los consumidores, desde el punto de vista de la seguridad del sistema, como es el pequeño consumidor, le pidamos hacer algo y no se lo pidamos al caballo del CID. Nosotros venimos ya contando con todos estos recursos de flexibilidad y que si pueden mejorarse, seguiremos ayudando a la seguridad del suministro y a la seguridad del sistema. La flexibilidad, yo creo que empezaba mi intervención diciendo que no va a cambiar en el sector eléctrico. Pues es que nos va a cambiar todo. Y cuanto más flexibles y más fáciles seamos ante imprevistos, básicamente es lo que nos va a traer el cambio climático. en unos eventos extremos de carácter imprevisible hasta ahora, más que la sociedad tendremos todos de dar una respuesta al conjunto de la sociedad. Bueno, pues muchas gracias Vicente, por tus proposiciones. Terminamos aquí un poquito más tarde de lo previsto el... este... ...diario, esperamos que haya sido vuestra utilidad. Creemos que, bueno, pretendemos no haber contribuido modestamente a los retos que afronta el sector de la energía y específicamente la actividad hidroeléctrica con el desarrollo de este proyecto, con esta herramienta que han explicado tanto Jorge como Elena. Despedimos aquí este taller que hemos realizado. Muchas gracias a todos por vuestra participación y a la audiencia por vuestro interés en este taller y os emplazamos para futuros eventos relacionados con este u otras temáticas. Muchas gracias. Pérez? A 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 Gracias por ver el video.